Se le ilumina la cara a la chere cuando canta Las chayas que José Oyola su padrino le enseñara Las chayas que José Oyola su padrino le enseñara Ella misma es un paisaje, sus labios coyullos rojos Su cara un durazno fresco, negro su pelo, sus ojos Dejo la rioja hace tiempo inaugurando distancias Desandando entre vidalas, alamedas y quebradas Junta flores de nostalgia para aromar su destierro Niña de parro y aloja, tinaja llena de sueños Niña de parro y aloja, tinaja llena de sueños Y cuando se siente sola, sus sueños trepan montañas Con perfumes de poleo y acordes de serenatas Con perfumes de poleo y acordes de serenatas La barra del viejo patio añora la flor ausente Vive en la copla de un chango del barrio de San Vicente Vive en la copla de un chango del barrio de San Vicente Dejo la rioja hace tiempo inaugurando distancias Desandando entre vidalas, alamedas y quebradas Junta flores de nostalgia para aromar su destierro Niña de parro y aloja, tinaja llena de sueños Niña de parro y aloja, tinaja llena de sueños 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 Gracias.